O edificios de apartamentos, son 220 mil lempiras que le damos a la familia para que le sirva como prima y saca su financiamiento. Entonces nos parece que es ideal el momento de aliviar deuda, más estos otros cobros que ya no le van a afectar al bolsillo de la gente para que aprovechen las personas y también el dinero que se da ahorita el aguinaldo, pueden hacer una bolsita importante para hacerse de su vivienda o préstamo para mejorar su vivienda. Luego también las reformas al sector cooperativo son claves, les estamos pidiendo a los diputados para verlo en un primer paquete de reformas. Nos quedamos instalados también en las mesas para atender el tema de la inversión. La extensión también de la vigencia de la última ley que se aprobó sobre mi PYMES para poder prolongar estos beneficios de exoneración e incluirlas a todas. Ese es un poco, esos serían los acuerdos. Este es un informe especial. Seis y siete. Ah. También han solicitado aquí del sector cooperativo, entiendo que fue en Normita, casi con un grito me lo dijo ayer, y ahora lo han planteado. No, no vamos a resolver el tema eléctrico si no atendemos el hurto principalmente de los grandes consumidores. Entonces, ese ha sido un grito a voces, no de ahora, una década llegamos escuchando eso. Entonces, el planteamiento que se ha hecho es que la Fuerza Nacional Antievasión, que está bajo las instrucciones de la SAR, de doña Miriam, va a ser la encargada y doña Miriam nos va a ayudar, le va a ayudar a la ENE, haciendo esos operativos. Así es de que si quieren conectarse ahorita, mejor conéctense ya para pagar, para que no haya problema. Sí hacemos una diferencia. El segmento a atender son los grandes consumidores. Con la gente más necesitada, pues habrá que ir dejando tranquila a la gente para evitar esos temas ahorita. De ahí, pues, también hay una mesa de simplificación y una mesa de acceso a, de analizar el tema de la tasa de política monetaria, que lo hablaríamos con el presidente del Banco Central en el seno del gabinete económico. Y de igual manera también han solicitado aquí, ha sido transversal, y debo decir no de ahora. Se necesita un acuerdo con la Asociación de Municipios de Honduras, porque hay muchas quejas de que en los planes de arbitros, a veces unas cantidades son más que otras, dependiendo de un municipio u otro. Entonces, nos parece que habrá que conversar con ellos para poder consultar algo, y si nuestra ayuda es oportuna, diputado Francisco Rivera, díganme al presidente Oliva que estamos también para contribuir, considerando que también vamos a apoyar a las alcaldías con las transferencias condicionadas que son para determinados proyectos. Ya la ministra de ese fin está lista. Ese sería el resumen, ¿entendría yo? Que Coalianza va a pasar a, va a tener su reorganización. Es que en los contratos que haga Coalianza, que tomen en cuenta la ley de MIPIMES, de que se tiene por lo menos que compraron 30% a las MIPIMES o Tureñas, por un lado, y por otro lado, en los grandes contratos también, que siempre revisen y que le den prioridad a las empresas hondureñas antes de sencillamente tirar los contratos sin ninguna exigencia. Cualquier país que dé un préstamo, cualquier país que ponga un recurso, le exige que le compren las cosas que sean del país. Estamos de acuerdo. Ok. Y Presidente, para finalizar y como COEP, estamos totalmente de acuerdo que si estas empresas, identificados, que están hurtando, definitivamente hay que ponerle orden. O sea, para que, para que quedemos claros aquí de por qué no nos estamos apañando absolutamente nada y que, y que si hay que hacer esa corrección, hay que hacerla y lo antes posible. Muy bien. Usted ya está lista, doña Métis. Tal, tal vez explíqueles, no, no lo que va a, pero lo que puede explicar. Sí, porque es un tema reservado por la naturaleza del operativo. Pero vamos a aplicar la misma metodología de la Fuerza Nacional Antiebación. Hemos ya detectado un cruce, un cruce de información entre la INE y EH, posibles ya grandes consumidores, Presidente, que pueden estar hurtando energía. Y fácilmente se lo comento, son dos empresas del mismo rubro con la misma capacidad operativa dedicada a la misma actividad. Y uno está pagando aproximadamente 250 millones de lempiras en energía y el otro apenas está pagando 45. ¿De 250 a 45? Sí, dos empresas. ¿En iguales condiciones? Sí, sí. Entonces, entonces, sí. Y así como es, nos concentramos exactamente en ese rubro de grandes. Hemos hecho un módulo de gestión de riesgo bastante afinado. Nos comunicamos ya con la CREE también, porque había un tema de regulación para poder operar de manera infragante y ya la CREE está trabajando en eso. Así que el personal está listo. El mecanismo, pues, básicamente es el mismo. Los recursos que vamos a... No se requiere de recursos adicionales, mi querida ministra. Entendemos su labor. Así que lo vamos a hacer dentro del presupuesto que ya tenía asignada de FMEA. Muy bien. Entonces, amigos de los medios, en resumen, hemos respondido a las solicitudes del gremio de emprendedores, de cooperativas, empresas sociales, de economía social... Hemos respondido a las solicitudes del gremio de emprendedores, de cooperativas, empresas sociales, de economía social y el COEP, de cámaras. Son tres tributos, tres categorías de tributos. Eliminar el impuesto sobre alquileres se elevaría de 5 mil hasta 10 mil. Luego el otro elemento es el 15% que se paga en la tarifa eléctrica al sector residencial. Vale aclarar que todos los demás, sean comerciales o sean industriales, no pagan. Solo la gente en su casa ha estado pagando el impuesto. O sea, ese es un tema que se eliminaría también. Y eliminar todo tipo de cobros por certificaciones, por constancias, que en el Poder Ejecutivo se solicita. Obviamente, para este tema de los tributos, vamos a ir al Congreso. Y afortunadamente, aquí ya tenemos dos diputados, don Francisco Riberio y don David Chávez y vino Mario Pérez también, que estarían de acuerdo en apoyarnos. Y lo hablé anoche con el presidente Líder. Así es de que muchas gracias. Cuídense mucho.